¡Hasta no ver! ¡Fuera de este despacho! ¡Abajo de los comunistas! ¡Abajo de los estilos! ¡Abajo de los Perú! ¡Viva! ¡Viva la policía! ¡Viva! Señor Walter Gutiérrez Camacho, elegido en el gobierno de PPK, cuyo mandato también ha vencido el 7 de septiembre de este año, pronto a elegirse nuevo defensor del pueblo por el Congreso de la República del Perú Primer Poder del Estado. Señor Walter Gutiérrez Camacho, usted como defensor del pueblo y pronto a retirarse, no solamente le pedimos, sino que le exigimos que haga historia, defendiendo al pueblo, a eso fue elegido defensor del pueblo. Señor Walter Gutiérrez Camacho, más del 90% de la población del Perú no es comunista, más del 90% de la población peruana no es terrorista. aquí hemos llegado representantes de diversos colectivos, sean combatientes, sean insurgencia, patriotas independientes que estamos aquí representando a diversos colectivos, haciendo respetar nuestra libertad de expresión, la cual tiene rango constitucional nacional e internacional. Señor defensor del pueblo, el hitlerismo asesinó 6 millones de personas en todo el mundo. El comunismo y la ideología marxista, leninista, maoista, la misma ideología de Perú Libre, asesinó 150 millones de personas en todo el mundo. Estos miserables delincuentes genocidas, cuando entran y se instauran a cada país a perpetrarse, solo siembran hambre, miseria y muerte. Dicha ideología debe ser prescrita, proscrita. No debió pasar una plancha nula desde sus orígenes, según el artículo 111 de la Constitución. Señor defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, ¿por qué no nos ha defendido del Tribunal Constitucional con mandato vencido de casi tres años, de mayoría comunista que interpreta la Constitución a cómo se le da la gana y a cómo le place? ¿Por qué no nos ha defendido del Jurado Nacional de Emicciones, no de Elecciones? Ese jurado, presidido por Jorge Luis Salas Arenas, ex miembro de Patria Roja, defensor de terroristas, cuando en democracia solo las planchas democráticas pueden participar. Sin embargo, en un colador colaron partidos opositores, mas dejaron pasar como elefantes a los sentenciados por terrorismo, indultados por terrorismo, planchas abiertamente comunistas, atropellando el mismo Jurado Nacional de Elecciones, atropellando el artículo 111 de la Constitución, que dice que la plancha consta de tres integrantes, sino de dos, atropellando el artículo 179 de la Constitución, que dice que el Jurado Nacional de Elecciones consta de cinco integrantes, sino de cuatro, más uno, uno de los cuatro, accesitario además, atropellando el artículo 176 de la Constitución, 178 de la Constitución, que dice que nuestros votos tienen que ser reflejo exacto y manifestarse en el escrutinio, además de que Jorge Luis Salas Arenas tenía que apreciar las elecciones y las quejas con criterio de conciencia, pero si se negó a mover las pruebas, hacerle la autopsia al muerto, ¿cómo iba a verse el fraude electoral que a vista y a la luz de los hechos fue a través, no solamente de un fraude en mesa, sino de un fraude en complicidad de todo el aparato electoral que consta del Jurado Nacional de Elecciones con Jorge Luis Salas Arenas, de Piero Corbeto, aval del fraude venezolano en el 2014, presidente de la OMP y con la espuria la desgraciada Dina Boluarte, Dinamita Te Vuelo Volarte, esa mujer que nunca renunció a la RENIEC con seis meses de anticipación como le corresponde, con la hija de Dina Boluarte que estaba en la Junta Nacional de Justicia parida por el lagarto Vizcarra. Todos los poderes han sido tomados y ahora, señor, señor defensor del pueblo, este gobierno comunista se va por la libertad de cada patriota. Ya no solamente están contentos con perseguir oposición política, con perseguir canales independientes como Willax, que se nos informa, con perseguir militares retirados mientras los terroristas asquerosos miserables son indultados y pagados del impuesto de cada peruano como indemnización. Mientras nuestros militares retirados que lucharon contra el terrorismo, muchos siguen presos, víctimas de la insanía del terrorismo y su persecución. Ahora, señor defensor del pueblo, están persiguiendo ciudadanos de a pie por defender nuestro derecho a la libertad de expresión. Porque el terror de los terroristas de los comunistas es la verdad. El terror de los comunistas y terroristas es la verdad. Y a los que la gritamos claramente, el terror de los terroristas es la verdad. El terror de los terroristas es la verdad. es la verdad. Ya estamos conseguidos varios ciudadanos incluyendo en el terror de los milagros contra las leones y tres integrantes del grupo insurgencia como dos combatientes Roger Ayachi y también Figuetti. También cinco integrantes de la resistencia. Inclusive Augusto de Greiros quien recibe hace un más de año y ocho veces en España está siendo investigado por presunta organización criminal. cuando la organización criminal es Perú Libre. Cuando la presunta organización criminal es UDL. Señor defensor del pueblo. Vaya susto de la defensoría del pueblo haciendo historia y defendiendo al pueblo. Porque el pueblo se defiende. Usted no nos va a defender. ¿Quién nos irá a defender? Señor defensor del pueblo váyase haciendo historia y defiende a su pueblo del comunismo del terrorismo de esta insalía. Defiéndanos represéntenos y vaya usted en paz defendiendo al pueblo. por Dios patria familia justicia y libertad defendemos la libertad señores. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Defensoría del pueblo, defensoría del pueblo! ¡Defensoría del pueblo, defensoría del pueblo, defensoría del pueblo! ¡Defensoría del pueblo, defensoría 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 del pueblo 300.000 muertos y usted no se haya pronunciado. ¿Cómo es posible que ahora anuncie una asamblea inconstituyente y usted está hablando de nuestra pronuncia? Hermanos, ¿de quién estamos? Como decía Flor, ¿quién nos va a defender? No es posible, tiene que irse ya. Su mandato venció el 7 de septiembre de este año. Defensor del pueblo se tiene que ir. Defensor del pueblo. Defensor del pueblo, defiende a tu pueblo. Defensor del pueblo, defiende a tu pueblo.